¡Ay! No quiero verte llorando a labra de mi paretina Quiero gritar a los cuatro vientos que no soy nada, que no soy nadie, que nada valgo sin tu piel Le conversé de ti y de mis añoranzas, le conté de tus besos y de mis esperanzas Tomo mi cuente, pues soy el gran demonio loco, esperando jalar del gatillo y apagarte el foco Yo no me aguito, pues yo me inspiro siempre de lo que he vivido Si no me crees, date un baisa del cannabis mío, súbete, elévate ¡Suscríbete al canal! ¡Dile que no! ¡Dile que no! ¡Dile que no! ¡Dile que no! ¡Almadín me costó! ¡Que te lo desvile a ti y tomar el fútbol! ¡Dile que no! ¡Dile que no! No me dejes a mí Porque yo me muero sin ti Ya no quisiera ser tan borracho Pero me gusta de corazón Voy a hacer de cuenta que nunca tu camino crucé Voy a hacer de cuenta que nunca tu camino crucé